Que quede claro que no Es broma ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida Bien, bien, bien Muchas gracias, bien, bien Por eso cuando dijo que quería entrar yo dije en corto Métela porque si no lo voy a decir Ah, porque andas aquí, o sea, sin mi permiso y bla 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 ¿Sabes? No me empieces con eso No es cierto, soy una alma libre Soy una alma libre ¿Es una alma libre? ¿Es una alma libre? ¿Qué pregunta sería? ¿Es una alma libre? ¿Es una alma libre? No Estás enamorado ¡Ey! ¡Bienvenido, soy un mijo! No puede ser ¿Qué le hiciste a la patrona, bro? Y así quieres dormir en cama Te van a hacer dormir en los sofá, bro